El Polideportivo Municipal Leosun ha vuelto a reabrir sus puertos tras haber estado cerrado dos meses por el estado de alarma ante la pandemia del COVID-19, tiempo que el Ayuntamiento ha aprovechado para limpiar y desinfectar a fondo en varias ocasiones todas las instalaciones deportivas, con objeto de que éstas estuvieran listas y con las máximas garantías de seguridad e higiene para en cuanto se pudieran volver a utilizar por los vecinos, para poder cumplir con las normas exigidas por las autoridades sanitarias de distanciamiento e higiene para el acceso a las instalaciones del Polideportivo. Es necesario pedir cita previa por teléfono a fin de evitar aglomeraciones. Este pasado lunes abrió de nuevo sus puertas con unos deportes solamente individuales, que es lo que ahora mismo nos permite, después de más de dos meses que nos hemos encontrado con estas instalaciones cerradas, como muchísimas instalaciones municipales, poquito a poco se va volviendo a la normalidad y bueno, tenemos la posibilidad ya desde hace unos días de comenzar la práctica deportiva de forma individual y por tanto desde este lunes, como digo, estas instalaciones pues están abiertas con cita previa para poder practicar deportes como el tenis, como el pádel, el atletismo, la petanca, también se puede jugar los federados a billar y por tanto vamos poquito a poco, como digo, recuperando esa normalidad que se rompió de repente a mediados de marzo. En esta primera fase de apertura la Delegación Municipal de Deportes se informa que las partidas tanto en la pista de pádel como en la de tenis ya se podrán practicar en parejas. En cuanto a la pista de atletismo están disponibles las calles 1, 3, 5 y 7 con aforo limitado. Las calles 1 y 7 serán destinadas a correr, mientras que las calles 3 y 5 para caminar. En cuanto a petanca solo podrán permanecer tres personas por pista y hora, mientras que la sala de billar solo federados cumpliendo normas de seguridad. Está claro que todo el deporte de equipo, el deporte de contacto ahora mismo no se puede realizar, por tanto pues vamos a ir esperando por los acontecimientos y nosotros también nos iremos adaptando y evolucionaremos a medida que vayamos recibiendo los decretos que van haciendo la desescalada y la apertura de las diferentes modalidades que ahora mismo no se pueden practicar. La entrada al Polideportivo Municipal solo se podrá realizar por la calle San José de Calasanz y se tendrán que cumplir todas las medidas de seguridad establecidas y preventivas ante el coronavirus. Una de las cosas que tenemos ahora mismo es el acceso solamente por San José de Calasanz, tenemos la cita previa que es necesaria realizar para poder utilizar las instalaciones, también tenemos limitado el aforo, se puede hacer atletismo, se puede venir a andar a esta pista de atletismo que tengo aquí detrás solamente por unas calles con un aforo limitado, como digo, deporte individual, bueno pues después le tomamos la temperatura a todo el que accede a hacer deporte, las labores de desinfección que tenemos que ir haciendo en las instalaciones a diario, pues el hidrogel que tenemos que aplicar al entrar, todas esas medidas de seguridad y de prudencia que tenemos que ir ahora mismo aplicando en estas instalaciones. Algunas instalaciones deportivas de Osuna permanecerán cerradas, sí lo ha hecho también la pista de skatepark. La oportunidad de abrir las instalaciones del skatepark, allí tenemos unas instalaciones al aire libre con unos elementos que también está limitado el aforo, tenemos también un monitor allí por las tardes para hacer el control y ver que se cumplen todas las normas que tenemos que cumplir, y bueno, como digo, con un aforo limitado depende de los elementos que tengamos, en este caso son ocho los que pueden hacer skate o bicicleta cada hora, y bueno, las demás instalaciones están cerradas, tanto lo que son, como digo, en estas instalaciones del polideportivo, lo que son deportes colectivos, como las diferentes pistas deportivas de barrios, que tampoco se pueden en este momento utilizar, y tampoco se puede utilizar el parque Calistenia, que este sí que me gustaría hacer un llamamiento para que nadie haga uso, igual que los niños no pueden utilizar los parques infantiles, porque son zonas de contacto donde cualquiera va a tocar, donde han tocado otros un momento antes, pues el parque de Calistenia, un parque donde esas barras, esos elementos, pues una vez que se tocan no se pueden usar por ningún otro. En abrir las instalaciones han decidido mantenerlos cerrados también, porque bueno, son unas medidas muy restrictivas, también es una época ahora mismo en la que, bueno, pues no es habitual tampoco hacer la práctica de este deporte, también permanece cerrado, y poco a poco, pues a medida que vayan produciéndose las modificaciones, o vayamos avanzando dentro de las fases, pues iremos adaptándonos para ir volviendo a la normalidad, que no sabemos cuánto tiempo tardaremos. Aunque habrá que esperar cómo sigue evolucionando la pandemia, pues Benito Eslava apela a la prudencia, desde la Delegación Municipal de Deportes se planifica la campaña de verano. Desde hace ya bastante tiempo llevamos trabajando en nuestra piscina municipal, porque tengo que decir que bueno, que hemos hecho un reformado importante, ya que hemos quitado esa estructura de madera existente, que durante mucho tiempo hemos tenido más bien como un estorbo ya los últimos años, porque no se utilizaba en invierno, y entonces este año pues la hemos suprimido, con lo cual volvemos a tener otro aspecto de nuevo de la piscina de verano como piscina de verano, y bueno, estamos preparando ahora mismo las instalaciones, porque no sabemos todavía qué va a pasar con los baños para el público en general, ni siquiera tampoco sabemos qué va a pasar con los cursillos de natación, pero nosotros eso sí que lo tenemos preparado, por si tuviésemos que abrir la piscina poderlo hacer, no tenemos ahora mismo ningún problema, los trabajos van bastante avanzados, y estamos preparados, y digo, para que cuando se tome la decisión nosotros no tengamos ningún tipo de problema. El delegado de deportes ha querido recordar las numerosas competiciones y eventos deportivos que Osuna tenía previsto acoger, pero debido al estado de alarma tuvieron que ser suspendidos. Estado en Osuna de una forma importante, porque teníamos una programación en la primavera bastante intensa, y bueno, pues todo ha volado por el aire, porque precisamente el día 14 de marzo, el día que comenzamos esta alerta, teníamos una competición en el Coto de la Cantela de BTT, pero al fin de semana siguiente teníamos un rail en las turquillas, y al fin de semana siguiente teníamos la trail del Calvario del Dragón, que eran tres competiciones entre fines de semana seguidos, que justamente coincidió con esto. Luego, pues ya sabemos lo que ha ocurrido, bueno, pues con todo lo que es el deporte escolar, las olimpiadas, las actividades ecuestres que se suelen hacer, concentradas todos en el mes de mayo durante la feria, las diferentes ligas que se han dado por concluida, no solo la del bote senio, sino de todas las categorías, que son muchas ya las que tenemos en el ayuntamiento y con el bote, y bueno, pues se ha ido poco a poco suprimiendo todas esas actividades deportivas, que como digo, pues nos han afectado, sobre todo porque teníamos muchas concentradas en esa época del año. No obstante, durante estos meses en las que las instalaciones deportivas han estado cerradas, y cuando la situación así lo ha permitido, se han podido realizar obras de mejora en las mismas. Las obras de la infraestructura, pues no ha tenido por qué sufrir ese parón, y es verdad que se paró durante un tiempo las obras de la construcción de las gradas, pero inmediatamente que se pudo, pues ya se ha hecho una fase de la construcción de los pilares que van a sustentar las gradas, y bueno, está esperando para cometer la siguiente fase. También hemos aprobado precisamente ayer mismo en el Pleno Municipal, dentro de las inversiones del presupuesto, pues el retoping de esta pista de atletismo, que después de 30 años, pues necesita ya unos acondicionamientos. También se va a sustituir este campo que tengo justamente detrás mía, el tapiz del campo de fútbol 7. Se van a hacer también algunas obras de mejora, la instalación de canastas en los laterales del pabellón, y de alguna cortina que en su origen tenía también el pabellón, que podía dividir el mismo para hacer dos canchas diferentes. También ayer se aprobaron, dentro de las obras del PER, en el Pleno Ordinario que tuvimos, la construcción de los vestuarios del campo de fútbol, una vez que ya se terminen las gradas. También en la Junta de Gobierno de la semana pasada, sin ir más lejos, pues aprobamos un arreglo de lo que es el suelo del pabellón, que pues tenemos ahí un problema de capilaridad, de agua que nos va ocasionando una serie de burbujas que continuamente tenemos que reparar, ya tenemos adjudicada también esa reparación. Bueno, pues ya sabes que acabo de comentar, que hemos suprimido esa estructura, ese esqueleto que tenía de madera la piscina, dándole de nuevo un aire veraniego y quitando todos esos elementos. Y bueno, también está en proyecto ahora mismo, nos están pasando ya los bocetos del proyecto de la piscina cubierta. El nuevo horario de acceso a las instalaciones del Polideportivo Municipal es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 10 de la noche. sábados y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.